Bajo la luz de la mañana Vi una silueta que volaba Y con el son de su volar Andaba sobre el agua de cristal Una y otra vez yo iba a contemplar Su forma de ser libre y sin atar Pero un día miré hacia el mar Y la gaviota no pudo volar Y con el sol era miedo Música Vuela, vuela mi amiga Eres el símbolo de paz En esta vida Música 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 Viene la lluvia Esa temporada, dice él, pero entre nos Es el coraje que nos alcanzó De un cielo azul y con unción Viene la lluvia Viene la lluvia Gaviota, vuela, vuela, ya ven, eres tu lucha El cielo te espera con ansiedad El cielo te espera con ansiedad Brindándote su mano y amistad Viene la lluvia Música Viene vibra Viene vibra Gracias, muchísimas gracias.